Bueno amigos, ya tengan estos momentos La harina, chavos Miren la harina Creo que esto se hace el pan, creo que esto se hace la tortilla No, con que se hace la tortilla Con que se hace la tortilla, con maíz Ah, esto es para hacer la tortillina de harina Hola, a ver Lo que vamos a hacer ahorita es poner La broma realmente es para Jorge Vamos a bañar de harina toda su moto Miren, aquí está su moto Él no sabe nada Ya la han pintado Lo que vamos a hacer ahorita Lo que vamos a hacer ahorita es hacer pedazos Tengo que ver mierda allá atrás Vamos a hacer pedazos de esto que es el carbón ¿Ustedes creen que el reto es fácil? No, 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 tuve que ir a comprar el carbón Tuve que ir a comprar todo Conseguir gente imbécil que quiera participar Como el CJ, ¿no? Como él No se agarra nuestro pendejo Ya no va a salir mi vida Pagar mis huevos, acaba de gastar cada 300 dólares Loco, mierda Baja el pendejo ¿Están emocionados? Otro, otro, otro Otro, otro Oh, alas mías Otro, otro, otro Otro, otro, otro Tiene que agarrar nuestro pendejo, man Várate el cable ahí, pendejo Como brinquitos, dale otro pendejo, dale otro pendejo Si pisaste mierda y estás batiendo todo Con mierdita Fuerte, fuerte, fuerte Sabe el chico ambiental Compe A la mierda Se ve bien clarito Mira, chavo del 8 Espérate, espérate, espérate Viste que hay quien agarra a su pendejo A la mierda, eso no ve más Pero por lo visto es un primate muy pendejo En el piso, mierda Es que el doble va, va, va No mierda, va a romper, no mierda Pa' mi pie, pendejo Pa' que mierda Ya lo rompieron, no voy No mierda Que pendejada hiciste? Batió toda la mierda Madre, que cagadero hizo Todavía vino a batir aquí El agua amarilla Como apesta, este pendejo Dejo No El carbón Y la harina Es momento de ver quienes se van a enfrentar Pues ya vamos el día de hoy, tengo los invitados de Rato con el Crudo Rato con el Crudo Vamos a quitarme los playeros todos, por favor Pierrotazo, pierrotazo Ahí viene más pierrot Ahí viene más pierrot No me acuerdas Ohhh No, güey No güey No, güey ¡Bien! 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 ¡Ya te cagí! Ay, no mames Ay no mames Puro hueso, puesta madre Dibio contra el blanco, estaba tirada OOOOOOOH, la benda dale 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 duro AHHH eh aguanta Amigos, este es el reto. ¡Mierda! ¡Mierda la vieja! ¡Pinche don! ¡Mierda la vieja! ¡Nada! Este reto es de el carbón y la harina. El simio y Falcón en el reto de carbón y la harina. Yo la verdad quiero harina. Yo quiero harina. Harina. ¡Ala, sha! ¡Ala, sha! ¡A la! ¡Ala! ¡Mierda, mira! ¡Jaja! ¡Lliscio! 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 ¡Que no ríe! ¡No mames, que no tiene spandering! ¿Cómo veo? Un simio al vino. Amigos, es el momento del siguiente dúo De la harina y el carbón El otro, ¿por qué? Muy bien, mira cómo se ve el chido Esto es el momento épico El simpa y chacorda Tres, dos Están todos locos, chicos Mira, abre todos los dos Ábrelos Ábrelos ¿Qué? Qué lejos que veo, güey ¿Qué? 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 Machín, machín Me acabo de bañar, güey ¿Cómo alabar a un perro? Este es raso, ensucia mucho este cerro, güey Muy cochino Este es chavami también así, güey Este es un gran danedo Este es un trocito Al nuecito A ver, ya te va a dar A ver, ya te va a dar Los trocitos de carbón, güey ¿Qué se va, güey? Él tiene un chingo de... A ver, ya te va a dar A ver, ya te va a dar ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Ah, güey! ¿Qué? ¡Quiero agua, yo quiero agua! ¡Jajaja! La escase del agua del patio de nueva Mira, 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 mira. Mira, mira. Torgáis. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Bueno, bueno. Aquel es un chihuahua. Ya va, yo voy yo metí. Espantado. Como bailar una bola de perro. Ey, yo trataba mi teléfono. Como bailar una bola de perro. Como jabón de palabas raste, ey. ¡Jabón de polvo, ey! ¡Jabón de polvo, ey! ¡Jabón de polvo, ey! Se está llenando el baño, ey. Se está llenando el baño, ey. Ya lo está tapado. ¡Quítate! Está hecho mierda el baño, ey. Qué pedido hay. ¡Agua! ¡He estado en esta isla! ¡Casi un año! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Gracias!